Dulce Mar Montero, asesora jurídica externa de la Misión Nevado en Lara y proteccionista de animales, declaró que la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio, publicada en Gaceta Oficial en el año 2010, delega a las autoridades municipales la emisión de sanciones administrativas para aquellos infractores que atenten contra el bienestar de los perros, gatos y demás mascotas. En el caso de Lara, apenas dos municipios tienen ordenanza para la protección de la fauna, Iribarren y Crespo. Lara ha estado en mora con el saldía con esto, pero en cuanto a los otros municipios, pero por ejemplo, Lara, Iribarren, tiene el 2013 una ordenanza que ya está para actualizarla, pero lo que pasa es que, vamos a decirlo así, no se ha puesto el interés, pues por tantas cosas que pasaron, nos vino la pandemia y todo eso, y no se ha puesto el interés en actualizarla, pero es la que tenemos a mano y es con la que nosotros agarramos y nos, algo así como que nos guindamos de ese hilito para entonces rescatar a los perritos, la defensoría contra el maltrato animal para poderlos sacar de donde los tienen maltratados. Nosotros hemos tenido casos donde hay dos lobos y un púdol encerrados así con madera, no más de dos metros cuadrados. Imagínate, tú tenés dos lobos, tenerlos encerrados allí, eso pasó. Entonces, no, en la sala, donde hay niños también, esos perros necesitan espacio, esos perros se pueden volver agresivos. Hay que aplicarles la ley, como que hay que meterse con el bolsillo de la persona y con agua, entonces vas preso. Existe un grupo de abogados de la región larense que se ocupa de brindar apoyo a la protección animal, sobre todo ante la diversidad de maltratos que deben ser denunciados para ponerlos a salvo de las acciones inescrupulosas de algunas personas. Nuestro principal objetivo es la defensa contra el maltrato animal. Maltrato animal en sus diversas maneras, porque no solamente maltratar es pegarle, sino maltratar es no cuidarlo cuando está con una enfermedad, no prestarle la asistencia médica necesaria, tenerlo llevando solo, de vigilante, cuidando un techo, cuidando un edificio, cuidando una casa. Ahorita que está muy en boga, que la gente se va y deja las casas solas. Entonces, deja los perros y que los vecinos le echen comida, o que venga uno una vez al mes a echarle comida, donde no tienen agua, eso también es maltrato. Maltrato también es no llevarle un protocolo de vacunación. Maltrato es igualmente sacar un perro a la calle, en este caso un perro grande, y no cuidarlo porque no vaya con su paseador. De allí que el equipo jurídico y de proteccionistas planteen una reforma en la ley vigente, en aras de que se tipifiquen los delitos de maltrato animal, para no pasar por alto los abusos más graves y se apliquen penas condenatorias. Un grupo de abogados que estamos en pro de una nueva ley, una ley, pero en este caso una ley penal. Porque qué pasa con las leyes que tenemos ahorita. En primer orden, la Constitución habla de la protección de la biodiversidad. Y en ella incluimos a los seres, que son seres vivos, pues los animales. Entonces, no se ha legislado adecuadamente y atendiendo al principio de progresividad de las leyes, que las leyes tienen que adaptarse a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que vivimos, en que estamos, en que se necesita una ley. Las leyes leyes, que fue la ley sobre la protección de la fauna doméstica o la fauna silvestre en cautiverio. Esa ley es del 2010. O sea, una ley totalmente excluyente, porque en este caso allí se habla sobre la raza apisbú, la raza fuerte esta, como los de la Rockweiler, donde estos animales son satanizados. Esa es la palabra. Son excluidos y que algo así como que si tú tienes un perro de esos no lo puedes sacar a la calle. Y si lo sacas a la calle lo tienes que tener con un bozal amarrado. Y de verdad, todo depende y eso se ha demostrado que todo depende de cómo se haya criado el animal. Finalmente, exhortó a las personas a que denuncien los casos de maltrato animal ante la Oficina de Defensoría de Protección para estos casos. Le decimos a las personas que hay una defensoría contra el maltrato animal, donde están la doctora Cristina, la doctora Maribel, en la calle 37 con la carrera 13 al lado del CICPC. Allí pueden llevar sus denuncias y el denunciante no es parte en el proceso. O sea, la gente tiene miedo, me da miedo porque no es un vecino, es el de al lado. Yo le digo a las personas que no tengan miedo. Uno con el miedo no puede tener miedo de algo que uno está haciendo y que de verdad lo hace con fe. Pero bueno, si le da miedo, entonces de todas maneras ahí no se le va a decir. La gente dice, ¿qué me denunció? Eso es anónimo. Puede ampliar estas y otras informaciones visitando nuestro portal web www.laprensalara.com.be